¡Hola a todos! Bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a mostraros el cargador de baterías que hice ya hace algunos años, íntegramente con material procedente del reciclaje. Material que tenía por el trastero, que provenía de otros montajes, que he desguazado de diferentes aparatos, material que compré de bajo coste, por ejemplo, como las pinzas que utiliza el cargador, etc. Otro material procedente de un tirador de un mueble de cocina, etc. El cargador está alimentado a 220 voltios de entrada y tiene una salida pulsante de 14,4 voltios. Necesitamos para cargar baterías de 12 voltios una salida mayor de 12, ya que, como se ha comentado en alguna ocasión en alguno de los vídeos, para poder recargar una batería de 12 voltios, es lo mismo que cuando intentamos llenar, mediante vasos comunicantes, dos cubos de agua. Necesitamos un nivel mayor para poder llenar un nivel que tengamos menor. Por lo tanto, necesitamos mayor voltaje, 14,4, para poder recargar una batería de 12, dejarla en 13 voltios aproximadamente. Vamos a ver el esquema previamente, ya que es muy sencillito, y os muestro las diferentes partes de que se compone. El esquema es muy sencillo. Se compone de un enchufe de entrada de 220 voltios, que va a un interruptor con un indicador neón, con una lámpara, de encendido y apagado. Del interruptor sale la alimentación para la entrada del transformador, el mismo es de entrada 220 voltios, y la salida del transformador tiene tres polos, 12, 0 y 12. Yo he utilizado solamente 12 y 0, o sea, la toma central y un extremo. Este voltaje o esta señal la llevamos a un puente de diodos, y ese puente de diodos lo rectificamos de onda alterna a señal positiva y negativa pulsante, obteniendo 13,5 voltios en onda pulsante. Si queremos que esa onda pulsante, en lugar de pulsante, tienda a onda fija, a onda positiva y negativa pura, le he colocado, para utilizarlo en alguna ocasión, un interruptor con un condensador de 1000 microfaradios, y esa onda pulsante la convertimos en onda continua. Pasa a través de un amperímetro, de 5 amperios, y tenemos la salida para conectar a una batería. Como veis, es un esquema muy sencillo, el típico de cualquier cargador de baterías básico que podéis encontrar en la red. Los componentes que tiene, vamos a detallar un poquito algunos, y vemos cómo está hecho. Bueno, la parte de abajo es un trozo de madera, que tenía procedente de un mueble, que desmonté. La parte delantera y la parte posterior son dos trozos de chapa, de mi época cuando trabajaba en telefonía móvil. El interruptor de encendido y apagado es el desguace de un calefactor que tenía viejo, el otro interruptor es otro desguace de otro aparato, sin identificar. El amperímetro es lo único que tuve que comprar, ya que tenía uno antiguamente, tenía hecho el hueco, pero el mismo se averió, se rompió el cristal por un accidente, y tuve que comprar un sustituto. El sustituto compré el más barato, y nada, es un poquito más pequeño, lo tuve que adaptar. Lo puse de 5 amperios, tenía que haberlo colocado de unos 10 amperios, de un poquito más, ya que el cargador realmente puede sacar más amperaje del que marca el amperímetro. Pero bueno, de momento esto funciona, y como no se ha quemado, pues no lo he cambiado. En la parte superior tenemos dos varillas roscadas que unen las dos mitades de la caja, en la parte superior, un tubo de aluminio tapando las varillas para poderle colocar la tapa, el tirador de un armario de cocina, dos tornillos largos para poder sujetar, la otra chapa es un trozo de aluminio que tenía que me sobró de una instalación, la tapa superior, como no tenía nada más adecuado, pues utilizando rejilla que tenía de ventilación o de jaula de pollo, vamos, es una rejilla de las más comunes en las ferreterías, le he hecho una tapa, sujeta con un tornillo, unos tornillos, y la ventilación, como veis, es máxima. Y en la parte posterior tenemos dos tiradores de cajón, en los dos laterales, que son los soportes del cable enrollado, y en el otro lateral tenemos un tirador de otro mueble que hace las funciones de aislante para poder colocar las pinzas, poderlas tener sujetas a algún sitio que no estén colgando. Todo sujeto con tornillos, tuercas y demás. Voy a proceder a quitar la tapa superior, cortaré las dos bridas que las sujetan aquí, ya que aquí no le puse otro tipo de soporte, quito los tornillos y vemos el interior. Una vez sacados los tornillos de la tapa, podemos extraer la misma, tal como se indicaba, construcción casera puramente, en este lateral, como no tenía rejilla suficiente, lo que hice fue hacerle un añadido y así aprovechar unos pedazos que tenía para tirar. Y el interior del aparato es el siguiente. Tenemos el cable de entrada, que entra por un lateral, pasa por una goma, para que nos proteja de la rejilla, para que la misma no corte el cable. Tenemos dos piezas, que estas las utilicé de unas piezas sujeta-cables, que he utilizado en el trabajo. He utilizado estas dos piezas para sujetar los cables, si no las tenemos, pues con dos soportes para cables o dos pasamuros se pueden utilizar, estas no son necesarias. Entra el cable por aquí. Llegamos al interruptor de encendido. Del interruptor de encendido sacamos dos cables que vienen a la entrada de 220 voltios del transformador. Vemos el mismo. Tiene entrada de 0, 127, que ya no se utiliza, y 220, y salida de 12, 0 y 12. Se utiliza solamente el central y uno de los laterales, o sea, una salida de 0 y 12. Sacamos voltaje del transformador y lo llevamos al puente de diodos, a sus dos entradas de señal. De las dos entradas de señal obtenemos por la salida voltaje negativo y voltaje positivo. El negativo sale directamente a las pinzas, a la pinza negativa, y el positivo lo pasamos a través del interruptor para alimentar en alguna ocasión, si lo necesitamos, un condensador y por lo tanto dejar filtrada el voltaje de salida. En lugar de que sea pulsante, que sea filtrado de la salida del condensador o de la salida del interruptor, si no, pasamos la señal a través del condensador, la pasamos por la entrada del amperímetro. El amperímetro sí que hay que fijarse que tiene cableado de entrada y cableado de salida. Tenemos la entrada del amperímetro y la salida del amperímetro. La salida va directamente al cable y hacia la pinza. Tal como os comentaba, el mismo no tuve que adaptar ya que el hueco me quedó excesivamente grande comparado con el amperímetro que he colocado en esta ocasión un poco más pequeño ya que era más económico. Pues nada, ya habéis visto el interior, ya habéis visto que es muy sencillito. Vamos a ver ahora cómo funciona el aparato. Ya colocada la tapa, para poner en marcha el aparato lo que hacemos es soltamos las dos pinzas y el su soporte ya que no pueden cortar circuitas a las mismas. Pegaría un chispazo. Soltamos el cable un poquito y tenemos el conector o el chuco de entrada de 220. Vamos a pasar ahora a alimentar el mismo. Separamos las pinzas y conectaremos la entrada de alimentación. Ponemos en marcha el aparato y el mismo no debe indicar nada ya que no tenemos las pinzas conectadas a ninguna cosa. Vamos a alimentar una batería que tengamos y previamente vamos a comprobar el voltaje en las pinzas. El voltaje es voltaje de flotación. En el momento que alimentemos la batería dicho voltaje va a reducirse. Cuidado con las pinzas eso sí como en todos los cargadores de baterías no debemos cortocircuitarlas ni unirlas ya que la intensidad que circula por ellas es bastante elevada. Tenemos un voltaje de flotación de 18,1 voltios que conectado a una batería realmente este voltaje se reduce disminuye y quedan unos 14 voltios 14,4 aproximadamente. Por lo tanto un voltaje superior al de 12 que nos permite recargar la batería. Vamos ahora a conectar la batería vemos el voltaje que tiene la misma está semicargada tiene 12,7 ya que de todas maneras antes ya he estado haciendo pruebas con ella ya se ha cargado un poco y procedemos ahora a conectar positivo y negativo de la batería para recargar la misma en el momento que conectamos el amperímetro empieza a indicar consumo de corriente está en 2,8 o 2,5 amperios aproximadamente y reduciéndose un dato que es de interés o que es importante es de que en el momento que colocamos una batería a recargar la intensidad lo normal es que suba prácticamente al máximo de lo que da el cargador 5 amperios 7 amperios depende del cargador que tengáis una batería que esté en buen estado que se vaya a recargar que vaya a funcionar inicialmente subirá al máximo la aguja y paulatinamente cuando vayan pasando 5 o 10 minutos esa aguja tiene que ir bajando ligeramente como está haciendo en este caso por ejemplo este que como veis la intensidad ya se va reduciendo de 2,8 ya va tendiendo a 2,2 y bajando todavía más una batería que esté en buen estado la intensidad tiene que reducirse si conectáis una batería inicialmente se pone pongamos a 5 amperios y al cabo de 10 minutos media hora de 5 amperios te ha pasado a 8 amperios mal asunto esa batería está tocada y posiblemente no la vamos a recargar no la vamos a poder solucionar y si vemos que pasada una hora todavía ha subido más la intensidad la podéis quitar directamente porque no la vais a conseguir recargar recargará algo pero nada durará una semana y volverá a fallar una batería que esté en buen estado que se pueda recargar tiene que ir reduciendo paulatinamente la intensidad y otra cosa acordaros de que no podéis dejar 24 horas el cargador funcionando el cargador lo ideal es dejarlo unas 8 10-12 horas como mucho pasando de ese periodo en lugar de recargar la batería lo que estamos haciendo es dañarla la estamos perjudicando mucho más que la recarga que le estamos dando por lo tanto importante que la aguja disminuya y no exceder el número de horas de recarga si os excedierais de horas veríais que la aguja ha llegado a un determinado nivel como que ha recargado la batería si la hemos dejado en marcha un día pongamos veremos que la aguja vuelve a subir por lo tanto ha pasado el punto de averiar la batería la hemos estropeado y no la podemos ya volver a reutilizar pues nada habéis visto como se comporta vamos a medir ya por último el voltaje que está suministrando y con esto ya estará todo tenemos un voltaje suministrado por el ahí se coge una señal que la pinza está ya bastante sucia tenemos un voltaje de recarga de perdón tengo enfocada bien la cámara pido disculpas tenemos un voltaje de recarga de 14,5 voltios por lo tanto 2,5 voltios por encima de el voltaje normal de la batería la misma se está recargando espero que el vídeo os haya gustado que haya sido ilustrativo para ver el tema de las baterías sobre todo de los recargadores de batería que hayáis visto que con material de reciclaje se puede realizar el mismo y nada solamente animaros y para los que tenéis algún pequeño taller o vais desmontando aparatos pues nada siempre se puede reutilizar alguna cosa e intentar hacer un cargador de baterías con material que tengamos en casa que hayamos recopilado de otros aparatos un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo que hayamos recopilado